Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cuál es la influencia negativa y positiva de la publicidad en las personas jóvenes. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. En la actualidad la publicidad juega un papel fundamental para cualquier marca y durante los últimos años ésta ha tenido cambios significativos. La publicidad que se encuentra hoy día es mucho más directa gracias a que las personas utilizan dispositivos como ordenadores y smartphones en los que tienen acceso a internet. La publicidad de ahora se ha adaptado a las nuevas tecnologías y muchas veces ésta va dirigida específicamente al usuario, por ello es que posiblemente te hayas topado con alguna publicidad que sea similar a algo que te llame la atención. Este tipo de fenómenos ocurre debido a los análisis sociales que se han hecho durante años y que actualmente siguen vigentes. Cuando una empresa le hace publicidad a los productos o servicios que ofrece, esto crea un impacto en el usuario y esto puede ser una influencia tanto negativa como positiva, sobre todo para los jóvenes. En el caso de los niños se puede decir que estos suelen ser los más perjudicados, pues cada una de las publicidades que ven se les quedan grabadas en su mente, haciendo que el propósito de este tipo de herramientas de marketing se cumpla. En la mayoría de los casos los infantes comprenden el mensaje que la publicidad quiere dar, por esto es importante que los padres estén atentos a lo que los niños pueden ver, pues pueden traer efectos negativos en el mismo. Otro de los casos más comunes es cuando los niños ven avisos publicitarios que promocionan juguetes, en muchos de ellos puede aparecer ansiedad si sus padres no pueden proporcionárselos, aunque esto solo ocurre en aquellos infantes cuya educación tenga fallas. Para poder evitar este tipo de situaciones hay formas de quitar estos avisos en algunos navegadores en caso de que tu hijo tenga acceso a un ordenador, así podrás protegerlo de cualquier cosa negativa que pueda aparecer. En el caso de los jóvenes, es decir aquellas personas que ya son mayores de edad, el efecto de la publicidad es bastante controversial y dependerá de distintas condiciones. Cuando una publicidad está bien hecha, llama de inmediato la atención del público y lo incita a que compre el producto, esto crea el interés de las personas para que busquen más información acerca del producto o servicio y decidan si quieren adquirirlo o no. Sin embargo, en muchas ocasiones esta publicidad suele ser engañosa y exagerada, lo que hace que digan verdades a medias y en el momento en que el cliente compre el producto, este no llena las expectativas provocando gran molestia. También puede pasar que debido a alguna publicidad grandilocuente, una persona joven haga compras impulsivas sin importarle la situación económica en la que se encuentre. Es por esta razón que uno de los aspectos importantes que deben tener los clientes es autocontrol y criterio para no caer en las trampas que muchas veces son puestas en las publicidades. Otra forma de evitar este tipo de tentaciones es bloqueando todas las publicidades que puedas. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.